Hola que tal amigos de MCE, es un gusto saludarlos y aprovecho la ocasión para invitarlos al maratón de cursos premium en Quito, Ecuador. Este va a ser en el mes de noviembre, los días 3 y 14 arrancamos con el curso Doctor Chip, miércoles y jueves 15 y 16 será el curso Doctor Pro y el viernes y sábado que serían 17 y 18 estaremos dando el curso Master Plus de la línea Volkswagen. Como ustedes saben del curso Doctor Chip vamos a ver muchos procedimientos que podemos hacer en la cuestión de makers, generación de imágenes, de chips, etc. Enlazamos también con el curso Doctor Pro, los días que les mencioné y ahí vamos a ver también diferentes técnicas de cómo banquear computadores utilizando X-Pro, Qtac, etc. para poder dar servicios más integrales en el país. En el curso de Volkswagen veremos muchas de las técnicas nuevas que están revolucionando el mercado de la programación, tanto programación diarias como adaptación de módulos. Bueno pues aquí en esta ocasión, nuestro socio ya en Quito, Ecuador, la empresa SAA Tecnología Automotriz, nos da el auspicio y bueno pues pueden hacer su reservación a los teléfonos que aparecen en la pantalla directamente con el tecnólogo Maximiliano Concha y bueno pues no merece más que agradecerles de favor su atención esperando que nos acompañen en este evento internacional. Gracias por su atención y hasta pronto.